Por primera vez en esta temporada ha habido un bufeo a las cosas Y ustedes dirán, ok, pero ¿qué tanto nos beneficia? ¿Qué se bufeó? ¿Cómo se bufeó? ¿Y qué más cambió? Porque estoy seguro que ahora cambió una cosa más, de hecho hubo un técnicamente nerfeo Pero no realmente, porque una cosa como que quita y ayuda a la otra, así que ¿de qué demonios hablo? A ver gente, ustedes saben que existen todas las armas y cosas especiales de los superhéroes que están dentro de esta temporada Varias de estas se han nerfeado un poco con la Season, ya he hecho videos sobre eso En este caso, lo que ha sido, comillas, ajustado, digamoslo ajustado Es que de los cofres de Avengers salga en menor cantidad ¡Oh, vaya! ¡Vaya suerte que va a tener el Jetpack justamente! Así que ahora el Jetpack va a estar saliendo menos de los cofres de Avengers No es una cosa que se les haya reducido algún tipo de utilidad al Jetpack en términos de sus funciones Pero sí que sale menos de los cofres, para que haya mayor probabilidad de que de los cofres Salgan otras cosas como las armas de War Machine Como por ejemplo las garras de Shuri Como por ejemplo el Skull Capitán América Y otras que vengan en el futuro no muy lejano Estarán viendo para dónde llegué con esto, ¿no? Pues bueno, básicamente esa es la idea que hay detrás de lo que están haciendo ahí Ahora, en el futuro Y antes de que alguien me diga, no puede ser Al final van a terminar quitando del todo el Jetpack Pues la verdad es que sí, al final van a terminar quitando el Jetpack de todo Porque van a llegar también las míticas de Iron Man en algún punto, ¿saben? Así que en algún punto tendremos también las opciones de que Iron Man nos supla Lo que ya el Jetpack y cosas de War Machine no puedan hacer Y o simplemente no vayan a estar en ese momento Y pues bueno, es un poco lo que es Ahora, el otro objeto o cosa De hecho podemos ir a comprarlo directamente aquí con Shuri Me pregunto qué será Pero bueno, vamos a bajar hacia allá y comprémoslo para que lo veamos en acción Porque ese sí que fue bufeado Y hemos llegado, aquí está Shuri Así que le podemos... Obviamente uno lo puede encontrar esto Wow, uno puede encontrar todo esto también por ahí tirado No es una cosa de que tengamos que sí o sí hacerlo Venir a comprarse aquí Uno lo puede encontrar tirado sin problema Pues bueno, entonces el Jetpack Oh, vaya, alguien quiere que... Voy a quitarme el Jetpack un segundo Porque a veces tener las garras y el Jetpack lo trollea uno fuertemente Pero bueno, ¿vieron eso? Que he dicho que vino un enemigo a ayudarme a comparar justamente ¿Vieron lo que acabo de hacer a la distancia que le acabo de hacer? Se dio cuenta alguien... Vean esto Sí, pues bueno Ha sido bufeado de dos maneras Número uno El sprint que uno tiene Ahora ves por más tiempo Por lo que uno puede hacer sprint Aún más de lo que lo podía hacer antes Y así continuamente Vean todo lo que estoy yendo Todo lo que estoy yendo Todo lo que estoy yendo Obviamente esto es Este... ¿Cómo se llama? Con la misma barra de estamina Pero lo que estamos teniendo aquí No es tanto el tiempo de sprintar Porque el tiempo de sprintar es el mismo Ya que la barra de estamina se gasta igual Pero la manera en la que... O la velocidad en la que corre Ahora es más alta Estamos corriendo a una mayor velocidad Con el sprint de Shuri Gracias a gastarnos la estamina de esto Además recordemos que si ustedes tocan Bueno, en este caso en consolas el gatillo izquierdo Uno hace esto Así uno activa este modo Este... De sobrecarga Y uno puede ir con Sprint infinito Dígase esto Como si hubiéramos agarrado una valla bofetada Y vean todo lo que estamos corriendo Y corriendo Y corriendo Y no se nos ha bajado nada la estamina Y luego empezará a parpadear En algún momento Ahí está parpadeando Y empezó a parpadear Y ahora se empieza recién A gastar la estamina Y ahora estoy... Todavía estoy corriendo Todavía estoy sprintando con el efecto Pues están viendo la cosa ¿No amigos? Y ya me están disparando y todo Pero no da lo mismo Vean todo lo que corrí Vean todo lo que corrí ¿Qué demonios quiere? Bueno, esa persona quiere que probemos lo otro Lo otro que se bufeó Es lo que vimos al inicio Cuando atacamos a otro amigo Y es que ahora uno puede hacer El salto este especial A mayor distancia Aquí no lo voy a alcanzar Pero vean que He cubierto una mucho mayor distancia Que hoy lo hubiera hecho antes Aquí de fijo lo voy a alcanzar Más bien, ya me pasé y todo Hay que calcularla mejor ahora Porque se tira mucho más lejos De lo que lo hacía Y los golpes sí que siguen estando A donde estaban anteriormente Así que bueno Tenemos doble manera En la que han bufeado esto Y eso se agradece un montón Porque nos está agregando Movilidad Porque una cosa es el daño Que produce el ataque y tal Y eso está bien Pero el salto También es parte de movilidad El sprint más rápido Con la misma energía Es parte también de movilidad Es más efectividad En la movilidad Que teníamos ya de previo Y pues en general Nos está dando eso Mucha más movilidad Además que al darnos Un salto más alto También nos ayuda A contrarrestar cosas Que solo el jetpack Pudo haber hecho Y vamos a ver este resto No estoy seguro Si llegué aquí Pero oh sí, sí Se mega pasó De hecho sin ningún problema Pudo subir eso Así que esas son las mejores Que han tenido Las garras de este Shuri Voy a quitarme esto Para tener full feeling De Black Panther Eso es Este sí es Black Panther Este sí es Black Panther Ahora sí Ahora sí Pero bueno Esto es lo que tenemos que mostrar Y decir por ahora Que les ha parecido Y reitero Yo sé que es triste Para el jetpack Porque el jetpack Fue increíble Al puro inicio Y no es que sea malo ahora Pero lo han diezmado En comparación A como estuvo En algún punto Pero les recuerdo Reitero Todavía falta Iron Man Así que tendremos Todavía más cosas parecidas A esas apareciendo Bastante pronto Así que estén atentos Porque eso llegará ¿Qué les ha parecido? Nos vemos con más El próximo episodio Código 8V En la tienda Y nos vemos La próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!